Épale, ahí se inicia nuestro programa con el ciguito del agua y su merengue nuevo, el beso y la vaina. A cualquier cosita se llaman el beso y los dominicanos con tu marimaña, a cualquier cosita se llaman la vaina. El beso, pásame el beso, la vaina, toma la vaina. El beso, pásame el beso, la vaina, toma la vaina. Junior, toma la vaina, a Lidia que me pase el beso. En Puerto Rico hay coquí, en Santo Domingo no. En Puerto Rico hay coquí, en Santo Domingo no. Pero en Quique ya hay merengue, que lo que tiene sabor. Loli, 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 lala, que lo que tiene sabor. Los puertorriqueños siempre están con eso, los puertorriqueños siempre están con eso. Y a cualquier cosita le llaman el beso, y a cualquier cosita le llaman el beso. Y los dominicanos con tu marimaña, y los dominicanos con tu marimaña, a cualquier cosita le llaman la vaina. A cualquier cosita le llaman la vaina. El beso, pásame el beso, la vaina, toma la vaina. El beso, pásame el beso, la vaina, toma la vaina.